Les diera bienvenida a la infografía de ilustración que hace referencia al ejercicio de aplicación del álgebra lineal en la encriptación básica. Digamos que es uno de los ejercicios que de pronto figura en algunos textos, no tanto en los más recientes. De pronto el más reciente del cual me he dado cuenta que lo trae añadido al contexto de aplicación sobre matrices es el libro de Larsson, de Limusa, pero después había tenido la oportunidad de mirar otros un poco más antiguos, digamos no lo tengo a la mano para recordar el título exacto, que se encuentra en la Universidad Nacional de Manizales, en la biblioteca de circulación. Bueno, disculpen. El propósito de esta infografía tiene como objetivo dar a conocer que el procedimiento que se ilustró en términos numéricos y en términos del procedimiento geográfico por matrices es coherente, consistente y correcto, o sea que funciona. Algunos estudiantes el día de hoy me han manifestado que de pronto no les da pues la desencriptada y el objetivo central de esta infografía es esa, digamos de mostrarles que si funciona. Entonces, digamos que aquí como pueden observar tengo en pantalla la herramienta Microsoft Excel versión 2013, tengo este recurso aquí que es para administrar fórmulas, entonces vamos a hablar de la administración de fórmulas, finalmente con qué se cuenta, hablemoslo en particular. Inicialmente se cuenta con una matriz A, con una matriz B, a la cual le vamos a llamar matriz clave. ¿Qué características debe tener esta matriz clave? Pues la matriz clave debe tener una característica esencialmente útil en relación al hecho de que debe tener, debe tener un, un determinado, o sea una inversa que de todos números enteros. Eso, digamos, fue la exigencia de la matriz clave que yo les planteé que trabajaran. Entonces, primero una matriz clave. ¿Qué matriz clave he elegido? Pues, como les mencioné, pues había tomado el ejercicio de un texto un poco antiguo, yo creo que de 1970, y ahí propondría, en el ejercicio que se proponía, proponía en esta matriz de 4x4, 0, menos 1, 1, 0, menos 2, 0, 0, menos 2, 1, 0, menos 3, 0, 0, 1. Esa es la matriz que se proponía para utilizarla como matriz clave. Teniendo esa matriz clave, la idea concreta sería, con base en esa matriz clave y en una codificación personalizada que se debe sugerir, se podría codificar el mensaje, ¿no? Entonces, digamos, aparecerá una nueva matriz, esa matriz tendrá que ver con una codificación amañada, y me refiero a amañada es porque finalmente dependerá de la forma como yo quisiera sugerir realizar la codificación de los dígitos literales de la A a la Z, que en total son 26, y que a su vez convendría mucho tenerlos numerados en orden ascendente de uno en uno, o sea, consecutivo. Entonces vamos a hacer esa numeración aquí. Primero voy a colocar qué voy a codificar, qué mensaje voy a enviar en el scriptado. Voy a enviar el nombre completo mío. Voy a colocar en cada casilla el nombre. Jorge, espacio, Enrique, no, voy a colocar Jorge Zapata, no me voy a poner. Jorge Zapata. Bueno, cobramos esto un poco más para que se me ajusten esos elementos ahí. Voy a marcar estas columnas y le doy doble aquí para que se me ajusten a un tamaño único. Listo. Lo tomo aquí espacio, Enter, y que se ajuste. Entonces tengo la palabra Jorge, Jorge, espacio, Zapata. El número de celdas que ocupan, pues los puedo marcar, pues si no las quiero contar uno de los cuatro, las marco y aquí en la parte inferior me dice que tengo doce. Si, doce celdas. Entonces, como yo quiero conformar una matriz de cuatro, la matriz clave de cuatro por cuatro, pues entonces necesitaré una matriz de cuatro, de cuatro por cuatro mínimo, para poder desarrollar la multiplicación algebraica y poder deducir el criterio de que quiero denunciar, ¿no?, de la encriptación. Entonces voy a conformar una matriz de cuatro por cuatro, pero antes de conformar la matriz de cuatro por cuatro, quiero entrar a codificar los dígitos. Entonces mira lo siguiente. Voy a empezar en esta celda a codificar los dígitos de la A a la Z, incluyendo como último después de la Z el espacio, de mayúscula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y aquí espacio. El último será espacio. ¿De acuerdo? La codificación. Entonces al frente, démosle un dolequeque para que se me ajuste a la letra de mayor dimensión y voy a numerarlo del uno de adelante. Para el caso particular del ejercicio que les he sugerido a los estudiantes, les he propuesto un A diferente y eso ha conllevado obviamente a que cada alumno tendrá un inicio de A diferente y si la propuesta es que denumeren consecutivamente cada una de las letras pues tendrán un A y una Z diferente de la A a la Z la numeración con la cual van a interpretar el código del mensaje que van a enviar. Digamos aquí le damos el CR que es como el código de retorno de carro y digamos el espacio. Este 27. Entonces tengo el retorno del carro 27. Entonces ¿cómo identifico la matriz? Ojo a lo siguiente. Recorremos un poquito más acá. Y aquí voy a decir la matriz la matriz A. La voy a denominar A. Que es la matriz del nombre. La matriz A. Entonces la matriz A tiene los siguientes elementos. Voy a correr un poco más. Recuerden que estas figuras que tengo acá con las cuales inicié el relatoría están hechas en una herramienta que llama MapTi. O sea, finalmente no es propio del Excel. Por esa razón está flotante sobre la hoja. Aquí voy a crear la matriz A. Que se refiere a la matriz que voy a condicionar con el mensaje. Entonces el mensaje va a mandar mi nombre completo. Ahora, como voy a mandar mi nombre completo, yo quiero que el mismo computador me ayude a descifrar mi nombre. Entonces ¿qué hago? Utilizo, por ejemplo, digamos que este es en fotografía también la voy a utilizar como una forma de darles una... unos tipsitos de Excel, ¿no? Miren, yo en la margen izquierda desde la celda A4 hacia la celda A30 he codificado las letras de la AZ incluyendo el CD que se refiere a espacio. Y al frente de esto he elegido que el orden inicial de la letra A del alfabeto español A es 1 y de ahí para abajo se han incrementado en un 1 hasta llegar al 26 que sería el total número de dígitos digamos literales del alfabeto español en el computador y que finalmente lo debo añadir con el código 27 para poder separar la frase con un espacio. Ahora, si yo no quiero ir a buscar letra por letra ¿qué significa cada uno? Puedo recurrir a una función que llama buscar B. Entonces le digo aquí igual buscar B pues, muy bueno, se va a... la herramienta cuenta con un asistente entonces aquí, ¿qué quiere decir buscar B? Hombre, que yo voy a buscar en orden vertical ¿sí? Entonces le digo buscar B entonces lo primero que me dice ¿qué valor va a buscar? Entonces le digo, voy a buscar la J ¿en dónde lo voy a buscar? Ahí habla de que señale la matriz de búsqueda entonces voy a buscarlo en esta matriz y señalo las columnas que colocan la matriz de búsqueda ahora me pregunta ¿qué indicador de columna? o sea, ¿cuál es? si lo encuentra ¿qué columna quiere recuperar de esa matriz? la segunda el número, ¿no? mire, aquí la primera columna la segunda columna son los números y el siguiente parámetro es si realmente eso está organizado sí, claro, está ordenado tanto numérica como alfabéticamente esto es verdadero le doy Enter si aquí doy Enter él automáticamente me va a decir que J es el número usted veámoslo 10 miremos a ver si es verdad correcto 10 ¿de acuerdo? entonces ¿qué voy a hacer? repito esa forma de los demás pero ojo con este cambio porque cuando quiero copiarla directamente entonces la matriz de búsqueda tiene que ser de posición absoluta ¿qué quiere decir posición absoluta? que si yo lo copio la restante letra no debe mover el rango de la matriz entonces lo que voy a hacer es simplemente ubicarme en la letra en la letra del parámetro izquierdo superior de la matriz de búsqueda que es A4 y después en la letra el parámetro inferior derecho que es B30 que es como un rectángulo le digo F4 y él automáticamente me lo coloca P4 que implica eso que esa posición es absoluta o sea que no se va a mover desde ahí y si le coloca este también F4 quiere decir que tampoco se va a mover desde la B30 en otras palabras la matriz de búsqueda siempre va a estar definida desde A4 hasta B30 así se copia la fórmula en celdas horizontales o verticales démosle Enter entonces ¿qué beneficios tengo? pues simplemente te lo hablo de esta guía hacia la derecha y él me va a llenar los valores ahora los que figuran ahí con símbolos números porque no cabe la cifra numérica que encontró ¿no? este me dice que no admite listo yo sé que hay el espacio y le coloco 27 que es un parámetro difícil de manejar a nivel de búsquedas perfecto ya tengo la codificación entonces ahora vengo y lleno la matriz A esto lo voy a hacer por filas sé que me voy a dar una de 4x4 entonces voy a colocar primero 10 después 15 después 18 y después 7 llena la primera fila después del 7 sigue el 5 el 27 el 26 el 1 llena la segunda fila después sigue creo que la deje muy abajo pero bueno obviamente ya ahorita la reubico voy en el 1 16 1 20 1 listo cubierta la cuarta fila y pues como tengo que completar una de 4x4 lo lleno de espacios correcto ahora simplemente lo que hago es cortar esta letra aquí y la subo acá entonces aquí tengo la matriz A ahí tengo la matriz A que es la matriz del código del mensaje o sea aquí va el mensaje pero yo no lo puedo mandar así lo voy a mandar codificado es que consiste codificado que lo voy a afectar por la matriz B entonces mucho cuidado que la explicación es muy clara esta es una imagen o una formulación que resulta mucho más cómoda que lo hacemos de esa forma pero ya cuando voy a manipular como el objetivo es dar una ilustración clara de cómo se manipulan las matrices en Excel voy a dar un indicio de cómo hacerlo voy a redactar aquí la matriz B entonces la matriz B quedaría redactada de la siguiente forma B igual y voy a copiarla exactamente como la tengo expresada ahí 0 menos 1 1 0 la siguiente fila es menos 2 0 0 0 1 el siguiente sería 0 menos 2 1 0 y por último en la fila 3 en la fila 4 sería 3 menos 3 0 0 1 correcto en este contexto entonces una de las condiciones fundamentales para elegir una matriz clave ¿cuál es? yo les he sugerido y se los menciono en este momento esa matriz clave debe tener un determinante que debe ser múltiplo de todos los elementos de la matriz de cofactores o de la matriz transpuesta a cofactores que las juntan ahora uno me dice no pues me voy por la fácil que sea que de magnitud 1 o menos 1 o el determinante bueno esa es otra posibilidad pero resulta un poco más amplio decir que esa matriz debe ser el determinante de esa matriz debe dar un valor que debe ser múltiplo de los elementos de la matriz de los factores de tal forma que no va a aparecer como cocientes o como un elemento de la inversa de esa matriz no va a aparecer una función o un valor racional o un valor fraccional ¿de acuerdo? verificamos si el determinante de esta matriz es correcto entonces aquí utilizamos ya una función entonces colocamos aquí determinante escribamos las letras determinante de B igual esta parte que acabo de digitar aquí es documental o sea simplemente esta forma es lo que voy a calcular ahora simplemente añado la fórmula igual mdter ya lo hay mdter que dice la parte que resuelve o que informa que es lo que hace la función devuelve el determinante matricial de una matriz entonces mdter y señalo el rango de la matriz y le doy enter ya en este caso coincidencialmente el determinante de esta matriz da menos 1 obviamente el 1 o el menos 1 es múltiplo de todos los términos que puedan surgir de la deducción de la matriz de coactores o de su traspuesta que también se llama matriz de coactores ahora confirmado ese aspecto ya puedo calcular la matriz del mensaje ¿cómo deduzco la matriz del mensaje? hagamos la apreciación aquí entonces si tengo la matriz A que es la matriz de digamos la matriz del mensaje digamos del mensaje exactamente como lo acabo de editar con los códigos correspondientes por letra ahora necesito escriptarla entonces voy a proponer esta operación algebraica de matrices mire lo que voy a hacer como ya tengo B entonces ahora lo que yo digo es lo siguiente voy a decir que el mensaje es igual a A por B entonces digo que el mensaje es A por B quiere decir entonces que voy a multiplicar A por B A por B en ese orden recuerden que la multiplicación de matriz no es computativa salvo las excepciones que he mencionado en clase entonces voy a colocar aquí la matriz mensaje la matriz mensaje es igual a entonces me ubico en la primer celda donde voy a dar la respuesta y le digo igual ahora porque me ubico ahí porque asumo que la respuesta va a quedar alojada en estas celdas mire pues la matriz respuesta da por B siendo la matriz A de 4x4 y la matriz de 4x4 pues una multiplicación de A por B daría una matriz respuesta de 4x4 que esa sería entonces el mensaje encriptado entonces ahora simplemente lo que digo es en la posición 1-1-1 donde yo espero que se aloje el elemento 1-1-1 de la matriz redacto en la formulación entonces igual M-Mult M-Mult ya la ahí la gran ventaja de la herramienta hoy en día particularmente las que dependen de o la de mayor de uso masivo o de utilidad más frecuente como estas de herramientas ofimáticas llámese procesador de texto baja cálculo administrador de bases de datos e incluso lo que hace referente a la administración de presentaciones manejo de imágenes pues tienen asistente ¿no? el asistente lo que hace es mostrarle un menú contextual o una información contextual flotante para clarificarle que hace la función que uno va a trabajar la palabra es M-Mult simplemente si quiero utilizarle le doy TAP simplemente añadiendo las primeras letras C que me va a utilizar la que yo deseo aplicar para la operación que voy a desarrollar ahora y dice que devuelve el producto matricial dos matrices una matriz con el mismo número de filas que la matriz 1 y columnas que la matriz 2 la condición clara lo que es multiplicar entonces le digo TAP entonces los argumentos aquí dicen que son dos matrices separados por punto y coma la gramática entonces señalo la primera matriz A por B entonces señalo A punto y coma lengua y señalo E ¿listo? como pueden observar la herramienta administra colores para ayudarle a uno a diferenciar los los campos de información que ha venido señalando como argumentos para esta función y lo hace para casi la totalidad la totalidad de lo que uno regularmente realiza aquí en Excel entonces lo doy Enter ese es el primer dato pero como quiero que salga toda la matriz entonces simplemente lo que hago es marco el rango de salida entonces si ese es el 1-1 pues me muevo 4 a la derecha y bajo 4 muevo hasta que haga 4 la parte inferior ahí tengo la matriz de 4x4 le digo F2 mire F2 me muestra la fórmula y presiona la tecla al tiempo control chip enter listo ahí quedó la matriz del mensaje voy a justificar esto de señores a la derecha que es la matriz de mensaje la que ustedes me van a enviar a mí al correo o la que ustedes van a enviar a alguien que les interprete el mensaje eventualmente lo que yo mencionaba hombre uno debe para que haya una comunicación fluida entre el emisorio y el receptor refiriendo a que yo envío el mensaje o ustedes me envían el mensaje a mí pues yo conozco dos cosas de ustedes en particular ¿cuáles? ustedes sean o las personas a las cuales les he sugerido que realizan la labor sean comprometido en conseguirme una matriz que cumpla las condiciones de la matriz clave ¿no? cuyo determinante sea múltiplo de todos los elementos de la matriz de cofactores o en su defecto lo que mencionaba como una excepción a la regla que es la que está cumpliendo aquí B adicional a eso pues entonces el múltiplo más usual o el menos complejo de todos es 1 1 o menos 1 entonces digamos en este caso esta vale 1 digo menos 1 perdón el determinante cada persona del grupo 2 grupo 02 de álgebra lineal me envió al correo yo le he validado para evitar que sean repetidas la matriz que deben utilizar para ejecutar el mensaje o sea que yo conozco la matriz clave y adicional a eso conozco la información conozco el el código de la letra A porque ya también les propuse el código de la letra entonces de tal forma que yo tengo las dos combinaciones ahora teniendo presente ese aspecto yo lo que puedo hacer es que yo puedo utilizando la álgebra de matrices volvamos a esta definición a copiar esto para mostrarles cómo funciona bueno trajémoslo acá si yo recibo el mensaje invirtamos entonces si tengo A B igual al mensaje que ustedes me hacen llegar el mensaje pues entonces yo necesito saber cuál es la matriz A conocida de la matriz clave entonces simplemente multiplico a la derecha por la matriz inversa de B A por B por B a la menos 1 a la derecha de esta expresión algebraica matricial es igual a M por B a la menos 1 ¿qué significa eso? que finalmente la expresión de la ecuación que queda representada al multiplicar la matriz mensaje que ustedes me envían que es la parte encriptada pues yo la desencripto teniendo como conocimiento previo de lo que es la matriz clave con la inversa de esa matriz obtengo el mensaje original donde vienen a la bajada los códigos de las letras del nombre o de la palabra que ustedes hicieron enviarme codificado ahora es evidente señalar que para el caso particular del modelo académico pues yo les he sugerido varias cosas para poder verificar si lo están viendo bien una les he sugerido que ustedes me propongan una matriz clave que cumple la condición que ya mencioné otra les he propuesto individualmente a cada persona que letra que número tiene la letra a su codificación y a cada persona le tocó una diferente y el otro aspecto importante es que yo les he propuesto que utilicen su nombre completo o sea que me codifiquen su nombre completo o puedo o pude haber sugerido codifiquenme su código de alumno y su nombre completo entonces a la codificación habría que haberle añadido la numeración de 0 a 9 pero en este caso solo estoy ilustrando el nombre entonces teniendo presente aspecto ¿cuál es el objetivo central de la práctica? que observen el alcance que tiene este modelo y que estamos hablando de una encriptación que a pesar de que se considera básica sigue teniendo cierto nivel de importancia porque no es tan fácil de se scriptar algo sin conocer por lo menos la matriz base la matriz clave y evidentemente adicional a eso sin conocer la codificación amañada que la persona pudo haber decidido utilizar para poder enviar el mensaje entonces ya tengo el mensaje y es el que me llega ahora usted me dirá bueno ¿cómo hace el profesor para saber que yo le envié bien la matriz? pues simplemente el objetivo sería que cuando yo yo aplique este despeje o sea en otras palabras calcule la inversa de B y adicional a eso la multiplique por M por la matriz inversa de B el sistema automáticamente me tiene que dar esa matriz y yo la decodifico simplemente con base en el código que le asigne a cada persona mirando que letra corresponde y ahí tendrá que figurar el nombre del alumno al cual le voy a asignar la nota si encuentro que ningún alumno se llama como figura ese mensaje significa que lo hizo mal y que obviamente no tiene nota ¿están de acuerdo o no? bueno entonces pasamos al siguiente paso ya me llegó el mensaje que fue este me llegó por correo entonces yo simplemente paso a revisar la labor de calcular la inversa de B también utilizamos una función de Excel entonces sería B elevado a la menos 1 igual bueno hagamos que esto parece un superíndice entonces lo marco y le doy clic derecho digo formato Zelda y aquí en el formato Zelda hay una opción que llama superíndice entonces me lo deja expresado como un superíndice ahora aquí en la parte superior le quiero hallar la inversa a B entonces simplemente utilizo esa sería la posición 1-1 donde va a figurar la inversa entonces igual M inversa veala ahí M inversa señalé volar ¿qué dice? devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz bueno nunca he decidido como muy devuelve matriz inversa de una matriz dentro de una matriz no es como muy intuitivo ese mensaje pero bueno finalmente lo que hace eso es calcular la inversa de una matriz le digo tab y vengo y señalo a la matriz a la cual quiero sacar la inversa y cierro y le doy enter ¿sí? ¿qué sucedió ahí? que ese es el elemento 1-1 de la matriz inversa entonces ahora lo que hago es igual que sucedió con una multiplicación señalo la dimensión completa de salida de la matriz respuesta desde la posición 1-1 donde yo aloje la formulación le doy F2 y le doy control chip enter y ahí está la matriz inversa de la matriz B como pueden observar pues yo todo entero ¿no? todo entero ahora voy a desencriptar el mensaje voy a asumir entonces que no conozco la matriz A voy a desencriptar el mensaje entonces la matriz A esperada será igual a entonces me ubico exactamente en la coordenada 1-1 donde voy a multiplicar según lo que enuncia este procedimiento M por B a la menos 1 entonces utilizo la función M-mult ya le explicamos señalo la primera matriz en este caso M veala acá que es la matriz del mensaje que me envió el estudiante y posteriormente señalo la inversa de la matriz clave que es ese que acabo de desarrollar ok cierro el parentis enter ese es el elemento 1-1 por lo menos en el elemento 1-1 son idénticos ahora no son en ese tiene que ser idénticos en todos entonces que hago pues ese es el elemento 1 de la multiplicación entonces señalo a partir de ahí a la derecha que sean 4 y hacia abajo que sean 4 o sea ahí tengo una matriz de 4x4 entonces que hago a continuación le digo F2 le digo control chip enter si y esta matriz que tengo acá abajo que fue la que es la resultante de multiplicar M por la matriz B es exactamente igual a la original que el estudiante me envió entonces que hago ahora simplemente con base en la codificación que se le propuso acá al estudiante verifico que código tendría que letra tendría el código 10 en este caso el código 10 es J el código 15 es ah bueno voy a utilizar el artificio buscar miren lo que voy a hacer voy a colocar aquí la matriz A desencriptada voy a escribir la palabra des des en serie script desencript desencript decript voy a colocar después que se entienda desencriptado de A o no desescriptada no porque ya la desescriptada la hice con la multiplicación que acabé de colocar no voy a colocar aquí descifrar descifrado descifrado entonces como hago pues simplemente vuelvo a utilizar el concepto buscar B ahora lo hago al revés lo coloco la columna acá al frente control C control Z ahora lo hago al revés que acabé de hacer algo erróneo copio esta columna ya no sé por qué lo voy a hacer ya copio el frente de este entonces ahora que voy a buscar aquí voy a buscar el número miren el número y que me dé la letra porque me toca hacer así porque por ejemplo la función buscar B igual que buscar H la columna 1 o la fila 1 dependiendo de cuál sea la que esté utilizando tendrá que tener el código de búsqueda y a partir de la columna así a la derecha tendrá que haber la respuesta que tú quieras atrapar en este caso yo quiero buscar la cifra y que me dé como de vuelta la letra ahorita le digo aquí buscar B ¿qué quiero buscar? el 10 ¿en qué matriz de búsqueda quiero? entonces no necesito marcar desde la A sino desde el 1 porque la columna 1 es la que me da a mí el parámetro de búsqueda y ¿qué valor voy a devolver? la segunda columna que es la letra ¿eso está organizado? sí ya sabemos ahí apareció la J ya sabemos otra cosa importante aquí es que tengo que fijar como posición absoluta la matriz de búsqueda ¿cómo hacemos? pues reeditamos la función con F2 la fórmula y nos ubicamos alrededor de mire alrededor significa en estas posiciones antes de la B entre la B y el 4 o después del 4 puede ser antes de la B y le digo F4 él entiende que quiero poner esa posición absoluta ¿sí? ahora me voy a ir después del 30 quiero poner esa posición absoluta ¿se comprenden? en otras palabras alrededor de la dirección de la celda el software admite que deseo modificar las características de esa dirección y ser relativa a la convierta absoluta ¿listo? ahora copiésele a la derecha espera un momentico como hizo acá 15 y 18 aquí tengo la que sigue es ay Dios mío ¿por qué? ¿por qué? ah sí si está poniendo la 15 la 15 deberá ser O ¿y por qué me está volviendo la M? P23 2 verdadero pero me está volviendo la N o sea 14 a ver veo qué sucede aquí pues la cifra numérica que corresponde eventualmente a la O no veo la K de Jorge pero me está volviendo la 14 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? miremos una cosa acá déjeme yo hago una cosa aquí necesito buscar el 15 el 15 es la O voy a entregarme la O aquí hay un book del Excel ¿sí? bueno enviaré ese reporte porque la verdad es que verifiquemos miren estas matrices esta ahí estaban idénticas 10, 15, 18, 7 5, 27, 26, 1 listo entonces la J está bien reconocida el 15 el 15 es la O el 18 es la R y así sucesivamente la G pero porque esta me la entiende por O está curioso bueno copiemos esto hacia abajo copiemos esto hacia abajo mire hay un book ahí Jorge Jorge digamos aquí este es espacio Zapata y CRC está bien pero aquí está O porque miremos a ver si el número es que está mal digitado 15 nada no lo cambió o tampoco bueno hay un book pero reitero el hecho de que la cifra numérica 15 es exactamente igual a la que el usuario envió a la que el usuario planeó enviar al mensaje previo que redactó él y que es del conocimiento único de él que después se transformó a este que es el mensaje encriptado y que por el artificio matemático de la algebra de matrices yo pude deducir utilizando la inversa de la matriz clave ahí está la ilustración espero que les sea de mucha utilidad son muchas las posibilidades que tienen uno con Excel innumerables es una de las herramientas su nueva para la capacitación que yo oriento les agradezco mucho su atención son ustedes muy amables estaré atento a las inquietudes el que esté interesado a aprender un poco más de esto muchas gracias